En Argentina hay raperitos pegaditos que no saben ni rapear Yo rapeo mejor y no me quieren apoyar, no me quieren escuchar Pero acordate que me pego y aguanta nada, te la voy a robar Le comentaste el tema de mierda al DJ y al mío no Ey, sí, acéptalo, si tú eres el caballo, sí, yo soy el dueño del hipódromo No me comentaste porque sabés que tengo que vos más talento A tirarme en un beat, yo lo entiendo, mejores que ustedes yo soy y no miento Habrá paso, que acá no hacemos caso, como dice yo, déjale caer todo el peso Pa' los enemigos, plomo y pa' la gata, beso, déjale caer todo el peso Beso, beso, vos sos una mentira, vos no sos real A ver si respondes, a ver si me tiras Ey, compra los pampers que están cagados Todos estos giles están asustados Que van a mandar un auto y que van a disparar Esa mentira no te la cree, ni se hará más Yo soy el verdadero fronteador, el verdadero francotirador Los como como alfajor, fulbito Ya me escuchaste en el tema que yo le hice a tu hijito Si al gordito lo dejé chiquito Responde si sos tan maldito Yo soy el papa de ustedes, el encito De una los rompo, con ninguno compro Voy a hacerlo girar como un trombo Le doy en la tromba, manga de guampa Caen en mi trampa, los salto como la bici en la rampa Lo barro como escoba, el número uno de Argentina siempre va a ser el Nova Los espero conmigo, 40 arriba mi alcoba Super recargada, no ignoro su jugada, mi vida ya está jugada Tu bacha re cheta, tu bacha re tarada Este año yo me gano, logra mí en tu cara Tu música una mierda, o sea una cagada Vengan a buscarme, si quieren darme Yo voy a esperarlo, para atraparlo Yo soy rebardo, cuando era chico a mí me verdugueaban Me pegaban, pero vengan ahora camarada Los espero hijo de puta para guerrear A ver quién van camas, vamos a pelear Si, vamos a guerrear Yo soy el mejor de curitas, no me paran más Los espero en la esquina, con 440 3 AK-47 lo esperamos al gareta, voy todo a tu combate Lo tengo en la mira, mis misiles preparados A mí nadie me vacila, andamos armados y también peligrosos Sin temor a nadie, nosotros somos unos monstruos Somos la calle, mandamos en el barrio, no le tenemos miedo ni a tu sicario Yo soy la voz de los marginados, yo soy la voz de los rechazados A mí nadie me ha ayudado, pero paramos en todos lados Así que tened cuidado, el inmortal Un día me pegaron por atrás, le hice un rebondi que ya no joden más Ya me conocieron y ya saben cómo soy, que a todas me les voy Pregúntale a un compañero que él me vio Si me tocan los matos, están avisados Si me tocan los matos, los matos, los matos Estos guachos no me hacen frente Llego el más bandido, llego el más delincuente Vengan a buscarme, también tengo una tumbera abajo de mi cama Y a tu guacha mordiéndome la almohada Yo soy re bravo, ella re brava Yo visto humilde, ya vi de cara Bandido de guachim, me junato San Martín Bienvenidos a Curita, en esta villa crecí Voy a hacerme millonario, la vida es así El micrófono en mi barrio, yo lo vendecí Que juguen lo que quieran, negro yo soy así Me visto así, rapeo así De guachim me mandaban a Catesí Quería ser jugador, jugar a la balón Pero no se me dio por el maldito alcohol Mi mamá a mí nunca me apoyó Porque mi mamá es una maldita que me rechaza No me quiere dar un lugar en mi casa Mi hermana la comida me mezquina Porque tiene un trabajo pola, se hace la fina Eso me duele, que hasta me hizo llorar Llegué a casa, estado, empecé a tirar El Gaby mensaje me empezó a mandar Los pibes dijeron que ya todo va a pasar Amigo, qué onda, dejá de renegar Si vos sabés escribir, improvisar, rapear Y eso le duele un par, amigo, vos sabés Que ya ni la palabra se merecen estos gatos Estamos igual nosotros acá, gastando Pensando en su m*** de acá para allá No le pasé caguía Llegué a casa, М Sansable, son de acá Amigo, me siento No le pasé caguía Goz. fucking Si te tapas